El carro prendío, este año el tempo va a ser mío Dolor, 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 dolor Salimos y nos quedamos en la calle Dolor, 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 dolor Seguimos y nunca le paramos Dolor, 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 dolor A no al aire, esto es un azar Dolor, 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 dolor Como en el 4 de julio En el party ella nunca se me cansa Provocativa y dice que soy quien la mansa Aquí tenemos dinero pa' cualquier tranza Por eso es que ella me deja poner solo en la panza Es envidia, bebé, si te la respiras Eso es odio o será que tú me amiras Ando con un 38 cuando estoy de gira Siempre moca por si alguien se lo mira Ella es una mala, no se pone a dafugase Cuando se lo meto ella dice, es chido, baby Ando con la tola, la suerte y te pone crazy Cuando se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby Y no se lo meto ella dice, es chido, baby